¡Tienes que ser fuerte! Mira Ahí está Jeffrey Si no tuviéramos a Jeffrey ¿Quién con nosotros? ¡Avanza Luis! ¡Jefri! ¡Jefri! Creo que hubo uno antes y se lo perdió Se estáis nerviosos ¡Ya! ¡Luis! 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 ¡Vamos a la pelota! ¡Luis! ¡No lo amaste! ¡Espera que viniera la pelota hacia él! hola buena jose ahí va ahí va Ahí está Luis Ahí está Luis Ahí está José Ahí está Ahí está Mira Gol Gól Ya no Ya se calientan la mierda Ya se calientan la mierda Ya se calientan la mierda Ya no se calientan la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro, 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 ¿dónde? Johnny, Johnny, nice work, bro. No, Vicente, vamos, Vicente. Vamos, Vicente, este cuerpo, que no le gane. Vas a ayudar. Se fue, se fue. Bien, Jeffrey. Clear, 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 clear. Bien, buen trabajo, Kevin. Buena, mandala a Chicharo. Vamos, Chicharo, ábrela, ábrela, ábrela. Good? No. Sube, Vicente, sube, sube. Vamos, Luis, vamos, Luis. Y... Vamos, Vicente. That was a good idea. Gitchy. Vamos, Kevin. No, miren esa defensa lateral. Roberto Carlos, leí. ¿Verdad? Oh, good turn. Yeah. Outta way, Christopher. Oh. Good. Hey, Henry. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 온! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Este escaré! ¡Jump, Kevin! ¡Gracias! 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 ¡Traen! ¡ Me voy a un par de todos! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no aguanta! ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Buena, Johnny. Abre, abre. Tranquilo. Eso. Pídela, Giovanni. Ayuda. Ahí, aquí está atrás de ti, Cris. No te desesperes. Seguimos cuando tengas otro saldo. Bien, Josiah. ¡Gracias! ¡Ayúdale, Kevin! ¡Dale! No les grita ¡Vamos, Naitán! ¡Es tuyo, amigo! ¡Va directo! ¡Fuega! ¡Go, Cris! ¡Ay, la paró! ¡Bien, Luis! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! Buenas chicharos Buenas Luis Tuya Cris, tuya Cris Que no te agarre Cris Buen pase Luis Vamos güero Les falta pues el colmillito Buenas tardes 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 termina ok que va ¡Gracias!